Por fin, por fin, por fin, todo un año esperando para que sacaran los nuevos capítulos de Hombreman. ¿Qué ha sido eso? Hombreman es mi superfavorito porque siempre aparece cuando un malo resexito. ¡Hombreman! Cortamos la emisión para ofreceros una terrible noticia que está ocurriendo en Casvalet. El banco está siendo atacado por unos encapuchados. La policía de la ciudad se ha personado en el lugar para tratar de detener a los malhechores. Pero por el momento no han podido nada más que acordonar la zona. Conectamos con Pratías Max. Sí, ¿eh? Hola, Piperas. ¿Se me escucha? ¡Eh, Pratías! ¿Qué está aquí la cámara? ¡Ah! Los ladrones han liberado a los trabajadores del banco. Sin embargo, siguen en el interior y se cree que están buscando una vía de escape. Han podido abrir la caja fuerte. Ahora le llaman la caja floja. ¡Ak, ak, ak! Hasta aquí toda la información que tenemos. Devolvemos la señal. Estremeciador relato que nos ha brindado nuestro corresponsal en el lugar de los hechos. Desde aquí, vuestra cadena. Telecero. ¡Qué noticia tan terrible! Pero lo peor es que me quedo sin ver a Hombreman. Ojalá existiesen los superhéroes de verdad como Hombreman para resolver esta situación. ¿Quieres saber lo que estaba leyendo, pequeño? ¡Esa información es secreta! ¡Pero puedes conocerla si lees este libro! En la primera línea de la descripción de este vídeo te dejo dónde conseguirlo. ¡Octe con él! ¡Que desaparece de las tiendas! Bueno, pues parece que tengo trabajo. ¡Rápido, Mr. Polo! ¡A la sala de pruebas! ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres que detengamos nosotros a esos ladrones? Podríamos, pero no. He pensado que vamos a crear un superhéroe. Es lo que deseabas hace un momento, ¿no? Pero tú estás chalado, profesor. ¿Cómo piensas hacer un superhéroe? Eso es un usar en los cómics y en las películas. No debería hacer bromas con esto. ¿Es serio? ¡Pues claro que puedo! ¡Soy el mejor inventor del mundo! Además, cualquier superhéroe que yo haga, será mucho mejor que ese Hombreman que usted idolatra. ¿Ah, sí? Pues venga, demuéstremelo. Venga, sí. Haga un superhéroe mejor que Hombreman. Te digo yo, no vas a poder, porque Hombreman es perfecto. Tiene una cantidad inimaginable de poderes. Fuerza sobrehumana, velocidad infinita, misión láser... ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! Mire, esta mosca misma nos servirá. ¡Ah! ¡Tenemos sujetos de pruebas! Ah, sabía yo que esto no era más que otro experimento loco suyo. Pero esto es imposible, Timbalosky. Vaya, para esta prueba sí que necesito un ayudante. La máquina no funcionará si dos personas no se coordinan. Venga, voy. Pero que la vas a ahogar. ¡Para nada! El mecanismo automático de la esfera impide que el sujeto de prueba se ahogue con la ambrosía del superhéroe. Mirri atravese el cristal. ¿Qué? Eh, no, nada, continúa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ves ese pulsador rojo que tienes delante de ti? Eh, ¿este? Pues claro que ese. Si no hay más botones rojos delante suya, melón. Yo qué sé, ni que yo hubiera construido la máquina. Vale. En cualquier caso, para que la esfera del superhéroe funcione, debemos apretar a la vez los dos botones de ambos lados de la esfera. Sí, vale, profesor. Ya estoy listo. ¡A la cuenta de tres, pequeño ayudante! Una vez pulses, retírese lo más rápido que pueda. ¡Uno, dos, y tres! Bosca Power sale de aquella extraña cueva llena de humo, la que apenas podía respirar. Zumba con un terrible poder, en busca de malhechores. ¿Pro... profesor? Aquel pequeño hombrecillo dudaba de la capacidad del todopoderoso Mosca Power. Pero a él no le importa. Incluso los que dudan serán protegidos. ¡Ha sido todo un éxito! ¡Debemos llevar a Mosca Power al banco! ¡Y que resuelva el robo con sus poderes! ¿Qué poderes? ¡Sí, es una mosca! ¡Una simple mosca! ¡Vaya chupa de experimento, profesor! ¡Pequeño ayudante! ¡No es solo una mosca! ¡Es Mosca Power! ¡Mosca Power es el mayor héroe jamás imaginado! ¡Entre sus increíbles poderes se incluye la tremenda capacidad de volar! ¡El sonido de sus alas! ¡Tamaño reducido! ¡Ser terriblemente molesto! ¡O encontrar cacas a kilómetros de distancia! ¡No lo piense más! ¡Y confíe en Mosca Power! Aquel tipo describió a la perfección a nuestro héroe. ¡Ay, Timbalosky! ¡Has descrito los poderes de cualquier mosca! ¡Eso no puede ser un superhéroe! ¡¿Cómo nos va a proteger eso de nada?! ¡Y esa voz! ¡¿De dónde sale?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es uno de los grandísimos poderes que tiene! ¡Ah, bueno, bueno! ¡No tengo tiempo para lidiar con su envidia, pequeño ayudante! ¡Mire, la meteremos en el bote y la soltaremos por allí! ¡Ya verá cómo ella solita se encarga de resolverlo todo! ¡Pero qué dices! ¡Definitivamente has perdido la cabeza! ¡Maldita sea! Esos muros invisibles han atrapado a nuestro héroe. ¡Déjale pasar! ¡Es Timbalosky! ¡Ya salvó a la ciudad una vez! ¡Timbalosky! ¡Menos mal! ¡Ayúdenos! ¡No sé qué hacer! ¡Por favor, Timbalosky! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¡Está tranquilo, señor agente! ¡Tranquilo! A ver, cuénteme lo que ha pasado. Bueno, bueno, bueno. ¡Menuda hay montada! Timbalosky, dos encapuchados se han encerrado en el banco. Han soltado a todos los rehenes, pero ahora no pretenden salir. Dicen que lo harán saltar por los aires. ¡Menuda aliada! ¡Madre mía! Bueno, bueno, lo dejo en tus manos. Te me cuidas. ¡Pero, pero, pero, pero! Pues sí que tenía prisa. Salo huyendo en esta situación. ¡Perfecto! ¡No hay de qué temer, pequeño ayudante! ¿Tenemos a nuestro salvador? Estoy deseando ver cómo su mosca salva el día. ¡Busca Power ha escapado de la trampa, mortal! ¿Qué? ¡De nuevo esos malditos muros invisibles! ¡Busca Power ha escapado de la trampa, mortal! ¡El jefe nos va a matar si esto sale mal! Tranquilo, ¿eh? A mí no me vengas con prisas. Esa rata que solo da órdenes no es mi jefe, solo mi socio. Superior, menos socio, nada más. Mosca Power entra en la sala principal del banco. Al parecer no hay nada raro en el lugar. Se ha deshecho de los muros de cristal. Nuestro héroe continúa su investigación tras un merecido descanso. ¿Pero qué has hecho? Acabo de romper el cacharro que nos iba a sacar de aquí. No solo vamos a la cárcel. Lo peor es que el jefe nos va a matar. Ha sido culpa de la maldita mosca esa. ¿Y de dónde sale esa maldita voz? Yo qué sé. Que ha sotado el aparato animal. Que no ha sido mi culpa. Ya encontraremos otra salida. Eres un inútil. Y esa rata me da más miedo que la cárcel. Me entrego. ¿Te entregas a la policía? ¿Me dejas tirado? Nunca te elegí de compañero. Ahí te quedas. Buena suerte. Un breve descanso sobre la cabeza de ese tipo le servirá para reponer fuerzas. ¿Pero qué es esa voz? Me estoy volviendo loco. Robar bancos es demasiado estresante. Gracias a Mosca Power. Nuestro salvador ha solucionado el día. Parece que quiere decir unas palabras. No solo ha puesto. También es gracioso. Muchas gracias Timbalosky. De nuevo salvando a la ciudad. No sé cómo lo has hecho, pero siempre podemos confiar en ti. Yo no hice nada, señor agente. Fue mi invento. ¡Agradéceselo a él! ¡Se llama Mosca Power! ¡Esa Mosca nos ha salvado a todos! ¿Cómo le ha llamado? ¡Mosca Power! ¡Sí, eso! ¡Mosca Power! ¡Mosca Power! ¡Mosca Power! Parece que la ciudad estará protegida por un tiempo. Así que iré corriendo a encerrar estos dos. Muy bien, pequeño ayudante. Creo que tenemos trabajo en el laboratorio. ¡Volvamos! ¡Podemos confiar la ciudad a Mosca Power! La ciudad verá la paz un nuevo día. Gracias a Mosca Power. ¡Vuela, Mosca Power! ¡Vuela! ¡Por fin! ¡Estoy deseando que empiece Hombreman! ¡Hoy, la semana pasada, déjalo en el capítulo a medias! Lamentamos informarles de que la serie Hombreman ha sido temporalmente cancelada. En su lugar se retransmitirá la nueva serie del superhéroe Mosca Power. ¡Mosca Power! ¡Mosca Power! ¡Mosca Power es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando malo le atrayo! ¡Mosca Power es mi superhéroe favorito porque siempre aparece cuando malo le atrayo! ¡Bonca pao, buenca pao, buenca pao! ¡Timbalos, kilolos, kilolos, kilimba!